La pasión de Cristo es quizás la historia más conmovedora, emocional y empática jamás contada. Sin embargo, de alguna manera, este relato de desamparo y derrota fue transformada en uno de gloria y de triunfo. Hoy día, cristianos en todo el mundo consideran a la crucifixión como el inicio del evento más significativo de la historia. ¿Cómo se llevó a cabo esta impresionante transformación? La respuesta yace en alguna parte en las vidas de los padres fundadores del cristianismo. Doce hombres ordinarios que siguieron a Jesús estando en vida fueron testigos de su terrorífica muerte y experimentaron de primera mano el milagro más grande que el mundo ha conocido jamás. ¿Qué ocurrió para transformar a esos hombres en una fuerza tan poderosa que cambiaría el mundo para siempre? Acompáñenos en lo que tomamos una travesía fascinante, adentrándonos en las maravillas, misterios y tradiciones olvidadas, rodeando a los apóstoles de Cristo y darnos cuenta cómo el mundo fue cambiado para siempre por medio de doce hombres ordinarios. Su anfitrión para esta investigación acerca de los doce apóstoles es un orador reconocido a nivel nacional, conductor televisivo y presidente de un grupo de transmisión televisiva. También fue presidente de una asociación de transmisión religiosa. Por miles de años han sido memorados en pinturas, esculturas e íconos religiosos. De hecho, junto a Jesús y la Virgen María, sus rostros quizás han sido reproducidos más que a cualquier otro grupo de personas en la historia de la humanidad. Estoy hablando, por supuesto, de los doce apóstoles. Para muchos, la tan sola mención de estos hombres de Dios devuelve pinturas de santos elevados en vidrieras de colores. Parecieran haber vivido en un plano espiritual para nosotros los humanos inalcanzable e intocable. Pero, ¿es este realmente el caso? ¿Será que descubrimientos nuevos han hecho posible descubrir las historias perdidas de los hombres que Jesús escogió? Podemos ahora saber cómo eran realmente los apóstoles. ¿Qué cosas asombrosas realmente experimentaron? ¿Y cuál era su verdadera fuente de poder? Nuestra búsqueda por respuestas comienza con pistas fáciles, pero generalmente desapercibidas, escondidas en los lugares más familiares, las mismas historias bíblicas. Como individuos no eran nada sobresalientes, clase media a lo mucho. Provenían de todos los trasfondos de la vida, pescadores, recaudadores de impuestos, hasta un rebelde político militante. Pero atraídos por el Mesías mismo, esta banda de hermanos poco probable cambiaría al mundo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Felipe, Natanael, Judas Tadeo, Simón el Celote y Matías, el que tomó el lugar de Judas Iscarioti. Aún hoy día, sus nombres son familiares en todos los rincones de la tierra. Y hace unos 2,000 años, eran familiares entre ellos también. La gente a menudo asume que porque fueron escogidos por Jesús, los 12 discípulos no se conocían entre sí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Habían dos grupos, quizá tres grupos de hermanos entre ellos. Estaban Andrés y Pedro, hijos del pescador Jonás, Santiago y Juan, hijos del pescador Cebedeo, y también Mateo, Levi y su hermano menor Santiago, o Santiago el Menor, como era llamado a veces, que eran hijos de Alfeo. También es interesante el hecho de que Santiago y Juan y Mateo, Levi y sus hermanos Santiago, eran familia de Jesús, posiblemente hasta primos hermanos. Antes de convertirse en seguidores de Jesús, la Biblia nos dice que habían relaciones de negocios entre los 12. Pedro y Andrés eran compañeros de la industria pesquera, con Santiago y Juan. La Biblia también indica que Tomás, Natanael y Felipe quizás eran pescadores de la misma región geográfica, así que probablemente todos se conocían entre sí por muchos años antes de conocer a Cristo. Pero los hombres que se convirtieron en los apóstoles tienen mucho más en común que relaciones de familia o negocios. Todos estaban buscando algo, o más en específico, a alguien, al Mesías judío, un hombre que ellos creían lo libraría del reinado opresivo del imperio romano. Roma era vista como otro señor que nos lo ha hecho de nuevo. Y aquí estamos de nuevo siendo oprimidos como el pueblo de Dios. La ocupación romana era ya de por sí onerosa, pero les gustaba implantar aún más. Ellos plantaban su estándar por todo lado donde iban. Por supuesto, los judíos se volvieron locos porque en su monoteísmo ellos adoraban a un solo Dios. Y este es un símbolo de una deidad pagana. Así que eso era claramente llevarlo mucho más allá. A pesar de la odiada ocupación romana, había esperanza entre el pueblo judío. No mucho antes de entrar Jesús en escena, un profeta llamativo, conocido como Juan el Bautista, trajo un mensaje al pueblo judío. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías viene, decía él. Durante 100 años, las escrituras del Antiguo Testamento le habían hablado a los judíos que velaran por el Mesías, quien salvaría al pueblo de Dios y señalaría el camino a la salvación. Y entonces, los apóstoles sin duda habían escuchado acerca de él desde que era niño pequeño. Y de hecho, la Biblia nos dice que muchos de ellos estaban buscando activamente que apareciera este Salvador. A pesar de su interés en común de encontrar al Mesías, ninguno de ellos discípulos eran considerados como líderes religiosos. De hecho, algunos de ellos operaban tan lejos en los márgenes de la sociedad que eran, en muchas maneras, considerados no gratos. La convocatoria de los doce comenzó con un reconocimiento bastante público de Jesús por parte de Juan el Bautista. Cuando Jesús vino al rey de Jordán para ser bautizado por Juan, el profeta ve a Jesús acercándose y utiliza una imagen religiosa altamente significativa para identificarlo. Él lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista también lo llamó el Hijo de Dios, lo cual para algunos de la multitud puede haber sugerido al Mesías Davidico, el ungido, el que había estado buscando. Y entre los que escucharon el testimonio de Juan el Bautista estaba un pescador y seguidor de Juan el Bautista llamado Andrés. Cuando él oyó lo que Juan el Bautista dijo, él se convirtió en el seguidor de Jesús. Y poco tiempo después, él presentó a su hermano Pedro ante Jesús. Poco tiempo después de haber conocido a los dos pescadores, Jesús los lleva a atrapar una cantidad milagrosa grande de peces. Con Pedro y Andrés, aún sorprendidos por su pesca inexplicable, Jesús les pide que se conviertan en sus seguidores y dijo que los haría pescadores de hombres. Es interesante que justo después de que Jesús les dio milagrosamente a Andrés y a Pedro el día más exitoso de pesca que probablemente jamás habían tenido, que les pidiera que dejaran su profesión y lo siguieran a él, por supuesto, él sabía que ellos serían aún más efectivos pescando personas. El mensaje primario de Jesús se trata acerca del reino de Dios. Él quería que sus seguidores entendieran claramente que el reino de Dios no se trata de triunfos militares, sino acerca de arrepentimiento y corazones rendidos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tomó mucho tiempo para que la palabra se esparciera. Hemos encontrado aquel de quien Moisés había escrito en la ley y de quien los profetas también escribieron, Jesús de Nazaret. ¿Pero fue Jesús el tipo de Mesías que los judíos habían estado esperando? En las mentes de los apóstoles, el Mesías sería más que solo un líder político. Él sería un libertador quien estaría dispuesto a levantarse en contra de la opresión de los romanos y libertar al pueblo judío. Así que los apóstoles estaban buscando un héroe triunfante, no un salvador sufrido. Durante un tiempo parecía que los apóstoles habían encontrado justo lo que estaban buscando. Por todo lado donde iba Jesús, predicaba multitudes más grandes cada vez. Ejecutó milagros impresionantes y habló con tanta sabiduría y autoridad que muchos ponían su fe en Él. Pero en lo que aumentaban las multitudes, también lo hacía la intensidad del mensaje de Jesús. Él le decía a sus seguidores que el Mesías tendría que sufrir y morir y que sería levantado el tercer día. Era un mensaje difícil y confuso para ser aceptado. No solo para las multitudes que se reunían, sino también para los dos escogidos. Aún así, esto no era nada comparado con el asombro que recibieron después. Jesús les dijo, Les digo verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre, beban de su sangre. No tienen vida en ustedes. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre, tiene vida eterna. Jesús está tratando de decirle al pueblo que cualquiera que viniera a Él tendría que hacerlo a través de la aceptación de la muerte y resurrección. Y esa es la base de la salvación. Pero muchos de los judíos tomaron su enunciado literalmente. Y para ellos esto era mucho que aceptar. A ellos se les prohibía por la religión judía beber sangre y se ofendieron con la sola sugerencia. Esta declaración hizo que la mayoría de las personas se alejaran de Jesús y hasta le dio a algunos munición que usaran contra de Él. Cuando Él fue traído a juicio, perdieron el punto por completo. Pero a pesar de todo esto, sus seguidores principales permanecieron. Los apóstoles habían pendido todas sus esperanzas sobre este maestro carismático conocido como Jesús. Pero sus sueños fueron pisoteados durante las horas más oscuras que el mundo ha conocido jamás. Justo como predijo, Jesús fue clavado en la cruz y padeció la muerte más vergonzosa y horrible imaginable. A través del relato de los evangelios, vemos a los discípulos haciéndole a Jesús preguntas acerca de cuándo se levantaría y restauraría el reino de Israel. A pesar de los esfuerzos repetitivos de Jesús de hacer que entendieran que esta no era su razón de estar ahí, los apóstoles realmente no entendieron esto hasta su hora de muerte. Realmente no habían entendido, aunque Jesús les había dicho que Él iba a ser matado en Jerusalén, que Él no venía a tomar poder sobre Jerusalén. Él venía a morir en Jerusalén. Y entonces, cuando eso finalmente ocurrió, fue devastador. Y sabe, depresión, enojo, temor, paranoia, un sentido de temor, un sentido de tener todas sus esperanzas aplastadas, cinismo. Todas esas cosas de seguro habrán pasado por sus mentes. En temor por su vida, los discípulos se esparcieron, y el movimiento que Jesús comenzó parecía llegar a un fin aplastante. Pero entonces, algo milagroso ocurrió. En una semana de la muerte de Jesús, los apóstoles emergieron nuevamente en la ciudad jodía. Pero ahora eran diferentes, con celo, enérgicos y con una pasión inquebrantable. Se convirtieron en una fuerza espiritual poderosa, esparciendo el mensaje de Cristo por todos lados donde iban. ¿Qué causó esta impresionante transformación? Un evento que desafió toda explicación. Jesús literalmente se levantó de la muerte. Hoy día, billones de cristianos alrededor del mundo basan su fe en este credo fundamental. Sin embargo, los relatos del Evangelio nos dicen que nadie estaba presente cuando este evento milagroso sucedió. ¿Cómo fueron convencidos los apóstoles de la verdad de la resurrección? ¿Y qué de los cristianos hoy día? ¿Podemos estar seguros que esta historia es verdad? ¿Podría ser que algunos de los apóstoles nos hayan provisto de evidencia que ha sido pasada por alto durante dos mil años? ¿Y podría la medicina forense moderna usar esta información para esparcir nueva luz sobre la verdad de la historia de la resurrección? Tres días después de la crucifixión de Jesús, los discípulos de Cristo fueron esparcidos y tenían temor. El cuerpo de su líder yacía en la tumba justo con todas las esperanzas. Pero en esa mañana milagrosa del primer domingo de esperanza, las leyes de la naturaleza fueron echadas a un lado. Y lo que fue una vez muerto cobró vida nuevamente en lo que Jesús se levantó de la tumba. Con este evento impactante, las vidas de los doce apóstoles y el curso de la historia mundial serían cambiadas para siempre. Pero mientras los cristianos aceptan la historia como una verdad del evangelio, hay bastantes escépticos, así como ellos que lo rechazan sin más. La pregunta debe hacerse entonces, ¿por qué creyeron los apóstoles en la resurrección? La Biblia nos dice que nadie estaba en la tumba donde el evento en sí se llevó a cabo. Ni siquiera los socios más cercanos de Jesús. Entonces, ¿cómo estaban tan convencidos de la verdad de la resurrección que sacrificaron sus vidas para proclamarla? Tal vez el mejor lugar para buscar pistas a este misterio es con el hombre que generalmente es más recordado por su naturaleza de duda, el apóstol Tomás. En Juan capítulo 20, todos los discípulos estaban devastados. En cuanto a lo que sabían ellos, Jesús estaba muerto y ellos se reunieron para consolarse los unos a los otros. De repente, Jesús se les aparece y ellos rebosaban de gozo. Desafortunadamente, Tomás no está con ellos para ver este milagro con sus propios ojos. Tomás no estaba en el aposento alto porque su mayor temor se había cumplido. Jesús no estaba y Tomás estaba seguro que nunca lo vería jamás. Yo creo que eso le rompió el corazón. Él no estaba de ánimo para socializar o compartir su luto con sus amigos. Solo quería estar solo. Más adelante, cuando los otros discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, Él respondió, A menos que yo vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo donde estuvieron los clavos y metiera mi mano en su costado, no lo creeré. Cuando la gente lee esta historia, lo primero que ven es a Tomás dudar. Pero yo veo el dolor tan sobrecogedor que sentía y la profunda devoción que tenía por su Señor. Sí, dudó la historia de los discípulos, pero este sentimiento nació en su inmenso pesar. Tengan en mente que todos los discípulos tenían el mismo dolor que Tomás. Todo lo que habían esperado, un reino nuevo con Jesús en el trono, ahora no iba a pasar. Entonces, ninguno de ellos realmente creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado. Nada más fue Tomás quien lo dijo. Según el Evangelio de Juan, Jesús no dejó a Tomás en su duda y desamparo. Una semana después, Él apareció ante su discípulo nuevamente e hizo huir todas las dudas de Tomás. Le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Tomás le dijo, Mi Señor y mi Dios. El apóstol Juan escribió un relato de testigo ocular de lo que ocurrió en el aposento alto cuando Jesús apareció ante Tomás y los otros discípulos. Ellos vieron con sus propios ojos las heridas de la crucifixión en sus manos y en su costado. Jesús, de hecho, los instó a tocar sus heridas. Esta era prueba irrefutable de que Jesús era quien decía quién era, que había resucitado de la muerte y que Él era el Hijo de Dios. Tan convincente como es esta historia, los escépticos casi no aceptan que tenga valor. Sin embargo, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que los apóstoles tenían que haber visto algo. ¿Era realmente el cuerpo resucitado del Señor o podía ser que los apóstoles estaban equivocados? Desde inicios del siglo XIX, muchas teorías críticas han tratado de dar explicación a la resurrección. Una de las favoritas que tienen los críticos es la teoría de Swann, que Jesús en realidad no había muerto en la cruz, sino que había desmayado y estaba drogado. Y que una vez que fue puesto en la tumba, despertó con el aire húmedo y frío. ¿Y los críticos que Jesús en realidad no murió en la cruz? ¿Será posible que haya sobrevivido a la experiencia de la crucifixión y haberse recuperado de sus heridas? ¿Qué si la persona que los discípulos vieron en el aposento alto no era el cuerpo del Cristo resucitado, sino simplemente el cuerpo sanado de Jesús? ¿Y habrá alguna explicación suficiente para explicar la asombrosa transformación de los apóstoles luego de la crucifixión? La clave de toda esta explicación es la experiencia que tuvieron los discípulos. Es concebido por casi todos los eruditos que pensaron que Jesús estaba vivo, pensaron que habían visto al Jesús resucitado. De alguna manera, eso tiene que ser explicado, porque la resurrección es como concebida por casi todo el mundo, el centro de su fe. Tenemos que explicar por qué están tan emocionados, por qué fueron tan transformados, porque este gozo, con este evento, en pocos términos tenemos que explicar la experiencia de los discípulos que ellos creyeron. Era la aparición de Jesús resucitado. Luego los discípulos irrumpen en escena con una exuberancia, con gozo. Esa palabra sale una y otra vez. Algo los impulsó hacia el mundo. Algo los hizo decir, hey, estamos pensando que este punto previo, donde estamos abrumados y cadíos, y de pronto están dispuestos a morir por algo. O sea, hay un signo de pregunta aquí, tiene que ser respondido. Algo tuvo que haber ocurrido. Sabemos por los relatos bíblicos que después que Jesús es llevado en custodia, que muchos de los apóstoles se fueron a esconder. Pero el evangelio de Juan nos dice que al menos uno de los dos estuvo ahí para ser testigo del terrible evento. Las cosas que Juan vio al pie de la cruz le convencieron que Jesús estaba de verdad muerto. Pero es este solo el relato emocional de un testigo subjetivo, o habrá más al relato de Juan que alcanza la vista. Podrá ser que los detalles provistos en el evangelio de Juan nos puedan dar una clave para verificar que Jesús no solo estaba muerto, sino que también la causa real de su muerte. El doctor Alexander Metherill es un experto en el tema de la muerte por crucifixión y sostiene un título de doctorado en ingeniería. Más importante, es un doctor médico certificado y acreditado por la Junta Estudadense de Radiología y ha sido consultor para el Instituto Nacional del Corazón y Pulmones del Instituto Nacional de la Salud. Los evangelios nos indican la información acerca de la causa de la muerte de Jesús. Sabemos que los romanos le dieron a Jesús una golpiza muy severa antes de tomar la cruz para ir al Gólgota y estar clavado a ella. Esto es importante porque significa que Jesús pudo haber perdido mucha sangre aún antes de ser clavado a la cruz. En otras palabras, Él hubiera estado en una condición severa acrítica médicamente y de hecho, las descripciones que obtenemos en los relatos de la Escritura nos indican que Jesús se hubiera estado desmayando o palideciendo y también haber tenido sed extrema. Y esto en términos médicos se llama shock hipovolémico. El diagnóstico de shock hipovolémico siendo producto de una pérdida de sangre masiva ciertamente es contundente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la causa de muerte de Jesús? Pues la respuesta yace en un extraño trozo de información encontrado en el Evangelio de Juan. Uno de los soldados perforó el costado de Jesús con una lanza y al instante salió sangre y agua. Desde el punto de vista médico, la descripción en Juan capítulo 19 es importante porque coincide perfectamente con la condición médica que atravesó Jesús en ese momento. La pérdida masiva de sangre que Jesús experimentó por la golpiza probablemente conllevó a una falla cardíaca y esto pudo haber causado que un fluido transparente se recolectara en la membrana alrededor del corazón y los pulmones. Así que cuando la lanza penetró el costado de Jesús probablemente atravesó el pulmón y ingresó al corazón. Cuando la lanza fue extraída, el líquido transparente que se había recolectado alrededor del corazón que hubiera tenido apariencia de agua, salió. Esto pudo haber sido seguido por un volumen elevado de sangre del corazón. El relato dado en el Evangelio de Juan nos muestra que es completamente consistente con el historial médico. Por ende, concluimos que sin ningún lugar a dudas que Jesús murió en la cruz. Es completamente imposible que Él hubiera sobrevivido a esa crucifixión. Los estragos de una golpiza brutal, las heridas penetrantes de los clavos en sus manos y pies y la lanza atravesada en su costado. Estas son las lesiones que sin duda sellaron el destino de Jesús y fueron las mismas heridas que fueron mostradas al apóstol Tomás cuando Él vio a Jesús resucitado. Pero estos no son los únicos relatos de testigos de primera mano encontrados en el Nuevo Testamento. En una carta que el apóstol Pedro escribió a los primeros cristianos, Él proclamó con su certeza inamovible. No seguimos historias inventadas con astucia cuando les contamos acerca del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Los apóstoles sin duda fueron convencidos de la verdad detrás de la resurrección de Jesús. Y como hemos visto, la ciencia médica moderna pareciera proveer evidencia contundente para verificar la historia. Pero quizás el testimonio más convincente puede ser encontrado en las vidas de los mismos apóstoles. Estamos hablando acerca de hombres que estaban huyendo y asustados por su misma sombra, como se ve antes de este evento. Y ahora no tienen miedo, están poniendo el mundo de cabeza y saliendo. Y no están solo diciendo que algo pasó, o sea, algo sí pasó. Pero la explicación de ellos es que vieron al Jesús resucitado. Y en tres de los cuatro evangelios, Jesús está ya sea ofreciendo o alguien está tocando. Hay un cuerpo ahí en las palabras de estos escritores y Él está parado delante de ellos. Las heridas están intactas y han visto a su amigo nuevamente. Así que la razón del gozo y la exuberancia es increíble porque Jesús en verdad estaba ahí parado con ellos en cuerpo real. Bueno, hay que pensar en la evidencia de un testigo ocular en un juicio en una corte. Una de las cosas que uno como jurado debe preguntar es, ¿hay algún motivo alternativo para este testimonio? ¿Qué ganancia puede obtener una persona mintiendo? En el caso de los apóstoles, ellos no tenían ninguna recompensa terrenal que obtener y todo consuelo terrenal que perder. Sin embargo, persistieron. De hecho, estaban dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamando el mensaje de la salvación a través de la fe en Jesús, sin ninguna paga. Desde el punto de vista humano, ningún plan de retiro, ninguna pensión, ninguna villa lujosa esperándolos en Capernaón. Se enfrentaron a una valla de pruebas, fueron golpeados, encerrados y finalmente la mayoría de ellos ejecutados de una manera tortosa. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, sin duda alguna, de que habían visto a Jesucristo vivo. Es difícil, sino imposible, dar cuentas de esta convicción. Si de hecho no hubieran visto a un Jesucristo vivo, es la única explicación que tiene sentido. Toda persona que muere hoy en día muere por una ideología. El hecho de que uno esté dispuesto a morir es muestra de que realmente cree algo. Pero los discípulos estuvieron dispuestos a morir. No solo demuestra que creían en algo, como todos los demás, sino que vieron algo y ahí está la diferencia. Yo pensaría, ¿cuáles son mis pensamientos acerca de un partido político al que perteneciera? Que no son tan firmes como si yo lo viera a usted en el supermercado ayer. Estoy más seguro de eso que de mis valores políticos. Los discípulos no solo tuvieron la ideología, tuvieron el evento. Estaban seguros de que habían visto a Jesús resucitado. Y solo eso es algo único porque ningún otro fundador de las demás religiones del mundo es conocido por haber resucitado de la muerte. Así que tienen una experiencia única de la cual hablar y algo visto. Los apóstoles de Cristo estaban entre un grupo pequeño de personas en la historia que conocieron de seguro que la historia de Cristo resucitado era verdad. Lo que hicieron con este conocimiento y el poder que recibieron de Jesús mismo es algo completamente impresionante. Las leyendas y tradiciones que rodean a los apóstoles ciertamente son asombrosas. Pero antes que cualquiera de sus hechos sorprendentes pudieran ser logrados, los doce apóstoles pasaron 40 días con el Jesús resucitado. ¿Qué pasó durante ese tiempo trascendental? El Nuevo Testamento revela muy poco acerca de estos días cruciales. Pero, ¿será posible que pistas a ese misterio estén escondidas a simple vista dentro de las páginas? De ser así, ¿a dónde nos podrían estar llevando estas pistas? Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección cambiaron al mundo para siempre. Pero esta transformación global comenzó humildemente en la vida de doce hombres ordinarios escogidos por el Mesías para ser sus compañeros más cercanos y emisarios para el mundo. Los doce apóstoles vivieron vidas excepcionales. En el nombre de Jesús predicaron a cantidades incontables de personas y ejecutaron milagros impresionantes. Pero también experimentaron una horrenda persecución, crucifixión, decapitación, incluso ser cortados por la mitad. Estos son algunos de los terribles medios en los que los apóstoles de Jesús encontraron su destino. En Roma, el mismo Pedro fue lanzado en una celda de prisión descrita como la peor que el mundo ha visto jamás. La única entrada al calabozo de Pedro era a través de una puerta incrustada en el techo. No había ventanas ni puertas y el calabozo nunca era limpiado, así que las ratas y otros animales estaban siempre presentes, listos para comer cualquier comida que fuese lanzada por esa puerta. A menudo mordían a los prisioneros y a veces hasta se los comían vivos. Pedro pasó nueve largos meses en este horrible lugar. Sin embargo, su espíritu nunca se quebró. A pesar de la decadencia que Pedro se vio, la tradición nos dice que él continuamente seguía proclamando a sus carceleros la gloria de Dios y el camino a la salvación a través de Jesucristo. Como resultado del testimonio, muchos de aquellos que estaban a cargo de velar con él en realidad se convirtieron al cristianismo. El tiempo de Pedro en el calabozo eventualmente llegó a su fin cuando fue últimamente sentenciado a muerte por crucifixión. Tradiciones de la iglesia postrera luego revelaron que el apóstol se consideró indigno de sufrir el mismo tipo de muerte que Jesús. Así que le rogó a los soldados que lo crucificaran de cabeza. Accedieron voluntariamente. ¿Cómo pudo Pedro y los apóstoles haber soportado todo lo que pasaron en la vida y en muerte? Bueno, la respuesta podría encontrarse en un periodo misterioso del tiempo que las historias de los evangelios mencionan brevemente. En el libro de los hechos capítulo 1 se nos dice que luego que Jesús resucitado se mostrara a los apóstoles y dio muchas palabras y pruebas convincentes de que estaba vivo. Él se les apareció durante un periodo de 40 días y habló acerca del reino de Dios. Estos versículos levantan algunas de las preguntas más inquietantes en todo el cristianismo. ¿Qué les dijo exactamente Jesús a los apóstoles cuando se les apareció? ¿Qué tipo de pruebas utilizó para convencer a los apóstoles de que Él era el Mesías que habían estado esperando? ¿Y podemos algún día saber lo que realmente se llevó a cabo durante el misterioso periodo de tiempo de 40 días? Sabemos por el primer capítulo de hechos que Jesús le habló a sus discípulos acerca del reino de Dios. Sin duda, su palabra estaba intencionada para impartir luz acerca de la enseñanza del Mesías escrita en las escrituras del Antiguo Testamento. Cientos de años antes, verdades que Jesús mismo había cumplido. Sin embargo, los discípulos no habían sido capaces de reconocer antes de la resurrección. En Hechos 1 tenemos este pequeño diálogo entre Jesús y los discípulos y ellos dicen, está bien, ahora si vas a tomar el control en Jerusalén, ahora es que viene el reino sobre la tierra, ahora va a ser nuestra la tierra santa nuevamente y Jesús dice, bueno, no es de ustedes saber los tiempos y estaciones acerca de eso y de hecho, lo que el reino realmente significa es la actividad divina salvadora esparcida desde aquí y a todo el mundo, salvar a personas en todo lugar. Ese es el dominio de Dios sobre el que nos ocupamos ahora. Esa es la venida del reinado de Dios sobre la tierra de la cual nos ocupamos ahora. No el saber los tiempos de cuando este pedazo de tierra vaya a ser nuevamente el paraíso judío y entonces ellos están como repensando toda su manera de identificarse en lugar del reino y hacer el pueblo escogido y lo que significa ser fiel a Dios. Lucas capítulo 134 revela sin embargo otra pista para el misterio de los 40 días. Aquí aprendemos que mientras que dos discípulos están caminando hacia la aldea de Maús, Jesús vino y caminó entre ellos pero sorprendentemente no le reconocieron. En el camino a Maús los discípulos le contaron al extraño acerca de la crucifixión, la tumba vacía y que ellos no sabían qué pensar con todo lo que había pasado. Jesús los recriminó por ser insensatos y tardos para creer en todo lo que los profetas habían hablado en las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego la Biblia nos dice que comenzando con Moisés y todos los profetas, Él les explicó lo que fue dicho en todas las escrituras concerniente a Él mismo. Esta es quizá la información más específica que tenemos acerca de lo que Jesús resucitado hizo durante este periodo de tiempo. Él los envió a los doce discípulos simplemente al mundo sin explicarles cuál debía ser su mensaje, sino más bien tomó este periodo de cuarenta días para enseñarles cómo Él había cumplido las escrituras y cómo ellos debían salir y evangelizar al mundo. Al final del periodo de cuarenta días, Jesús le dio a sus discípulos una orden que ha llegado a ser conocida como la Gran Comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. ¿Cómo Jesús esperaba que a sus discípulos, doce hombres ordinarios, que cumplieran esta tarea imposible? Estamos en la esfera de la especulación ahora en lo que hablamos con los mayores expertos del mundo y les hacemos unas preguntas bastante difíciles. Por ejemplo, durante los cuarenta días, ¿proveyó Jesús a los apóstoles con un plan para el evangelismo mundial? ¿Y cómo los inspiró a completar la tarea que Él había conferido para ellos? ¿Será posible que Él les mostrara una visión del futuro, una en la que ellos pudieran ver por sí mismos los frutos de todo su trabajo? Finalmente, ¿qué los impulsó a todo el mundo con un mensaje? Mientras hay algunas preguntas entre duditos bíblicos, el apóstol Juan generalmente se los adjudica a haber escrito cinco libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, tres cartas llamadas primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan registra los detalles de una visión muy dramática del futuro que él recibió de parte de Dios. La visión incluye el juicio final del mundo hecho por Cristo. En Apocalipsis capítulo 21 también vemos una referencia muy específica a los apóstoles que debió haber sido un poco emocionante para Juan recibir. El pasaje describe el momento en que Juan veía la Nueva Jerusalén bajando del cielo. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Esa clase de información pudo haber sido algo bastante como valor para los apóstoles tener cuando comenzaron su misión de evangelismo mundial. Pero Juan recibió esta visión cuando era un señor mayor no cuando estaba apenas comenzando. De hecho la Biblia no nos da ninguna indicación de que él o ninguno de los demás apóstoles recibiera una visión del futuro tempranamente que les hubiera ayudado o motivado. No está ahí. Imagínese sentarse a los pies de un Salvador crucificado y resucitado y ahora usted está viendo a esa persona de una manera totalmente diferente. Sabemos que mucha enseñanza se dio en algunos de los evangelios. Leemos eso en Hechos capítulo 1 en lo que los autores trataban de retratar esta escuela, digamos, ese entrenamiento posgrado que estaban atravesando los discípulos. Pero me imagino esta visión increíble que el Jesús resucitado les da diciendo yo no voy a estar con ustedes pero tal vez ustedes tengan que sacar esto y transformar al mundo con eso y lo que se ve respaldando es el poder transformador de Jesús y ellos llevaron ese mensaje a todo el mundo. Si Jesús no les hubiera dado a los apóstoles una visión del futuro ¿qué directrices sí les proveyó? En Hechos capítulo 10 Pedro menciona la respuesta de manera bastante clara. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el Nuevo Testamento la tradición es pasada a lo largo de los tiempos. Encontramos una multitud de ejemplos en los que los apóstoles hicieron exactamente como Cristo les dijo. Todo movimiento que hicieron parece haber tenido un propósito singular predicar el mensaje de Cristo abiertamente a todos los que lo recibieron. Sin embargo a pesar de esta evidencia rumores de un conocimiento secreto de Cristo persiste hasta hoy día. Será posible que los apóstoles sabían más que lo que estaban diciendo que estaban reteniendo algo para sí mismos. En el siglo segundo una secta herética llamada Gnósticos salió de esa misma idea. Los Gnósticos creían que sólo unos cuantos selectos eran conocedores de los secretos de Jesús mientras que el Evangelio normal tenía que satisfacer al resto de los creyentes cristianos y uno de los libros a los que apuntaban para el apoyo era el Evangelio de Tomás. En este libro el autor cita a Jesús supuestamente diciendo yo le descubro mis misterios a aquellos que son dignos de mis misterios. De acuerdo con este texto que la mayoría de los eruditos datan después de que los evangelios fueran escritos a veces mucho tiempo después Jesús dice que su mensaje no está a disposición de todos sino que sólo aquellos que son dignos de recibir ese mensaje. El sugerir que si uno realmente quiere estar en el saber entonces uno necesita esto agregado a todos los demás que usted podría estar incluyendo de las enseñanzas de Jesús y que es realmente para unos cuantos electos o unos pocos electos que lo pueden entender. Entonces vamos de camino hacia el nocticismo del siglo segundo que dice que uno es salvo por lo que sabe no a quien conoce sino que es salvo por cuanto sabe y lo que sabe de esa enseñanza esotérica filosófica y herética y qué diferente es esto de Jesús el maestro judío quien enseñaba con aformisos máximas parábolas enseñaba en público tenía diálogos y discursos públicos y debates con fariseos esto no es conocimiento sólo para los electos Jesús dijo si se aferran a mis enseñanzas son realmente mis discípulos entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres la verdad entonces está ahí para que nosotros la sepamos no es ningún secreto Jesús la reveló a los apóstoles durante los tres años que viajaron con él a lo largo de su ministerio terrenal y especialmente durante el periodo de 40 días entre su resurrección y ascenso y los apóstoles nos ha enseñado esa verdad a nosotros así como Jesús lo dejó claro para los apóstoles así mismo la Biblia nos deja claro a nosotros hoy día Jesús es el Mesías quien fue predicho a lo largo del antiguo testamento él sufrió y murió por los pecados del mundo y para recibir salvación solamente tenemos que creer en esa verdad esta es la verdad que le dio a los 12 hombres ordinarios su valentía extraordinaria y fe inamovible pero eso no fue todo lo que Jesús le dio a sus seguidores junto con el poder del Espíritu Santo los discípulos se convirtieron en una fuerza imparable que cambió al mundo y a casi todo lado donde fueron milagros ocurrieron el nuevo testamento está lleno de historias asombrosas de milagros ejecutados por los 12 apóstoles sanando a los enfermos echando fuera espíritus malignos hasta levantando a los muertos y las historias se volvieron aún más fantásticas en la tradición de la iglesia posterior en una de las leyendas más coloridas asociadas con los apóstoles de Felipe se dice haber predicado en Aerópolis que es hoy día Turquía ahí el pueblo local adoraba una serpiente monstruosa teniendo compasión del pueblo Felipe entró al templo pagano y con una cruz en su mano le ordenó a la serpiente que saliera cuando el reptil salió de por debajo del altar el templo fue lleno con un hedor tan espantoso que muchas personas murieron incluyendo el hijo del rey pero al toque de la mano del apóstol el niño fue restaurado a la vida ¿es real esta impresionante historia o simplemente una leyenda que surgió de la tradición eclesiástica y cuáles son los muchos otros reportes de milagros atribuidos a los apóstoles cristianos en todo el mundo ciertamente consideran las historias de milagros confiables pero ¿qué de las tradiciones que existen por fuera del Nuevo Testamento? ¿será posible separar realidad de ficción más de dos mil años después? ¿y cómo adquirieron los apóstoles su poder obrador de milagros en primer lugar? todos hemos oído decir que los milagros ocurren todos los días solo hay que saber a dónde buscarlos bueno en el caso de los doce apóstoles no había que buscar muy lejos todo comenzó en Jerusalén en un día de fiesta llamado el día del Pentecostés y pasó unos 50 días después de la resurrección cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen esa profunda visitación del Espíritu Santo marcó el inicio de una misión asombrosa de los apóstoles y milagros comenzaron a ocurrir al instante el libro de los hechos nos cuenta que en el día del Pentecostés habían judíos en Jerusalén de toda la nación bajo el cielo cuando huyeron el ruido de los apóstoles las multitudes se reunieron en sobresalto porque cada uno de ellos los oía hablando en su propia lengua la gente estaba impresionada como un grupo de Galileos comunes puede estar hablando en la lengua de las personas de todos los rincones de la tierra el Espíritu Santo fue la clave del éxito de los apóstoles de la expansión de la iglesia y de los milagros que los apóstoles pudieron ejecutar Jesús les había dicho que esperaran en el Espíritu y una vez que este derramamiento dramático se había llevado a cabo las cosas comenzaron a desarrollarse rápidamente el mismo día que los apóstoles recibieron un poder del Espíritu Pedro se levantó a predicar con una gran multitud reunía el hombre que incluso había negado que conocía a Jesús dos meses antes habló un mensaje del evangelio de una manera tan poderosa que tres mil personas pusieron su fe en el mismo Cristo ese mismo día sin duda algunas de las personas en la multitud eran las mismas personas que estaban aclamando la crucifixión de Jesús apenas unos meses atrás y ahora aquí estaban aceptando la verdad de Jesús como su Mesías el libro de los hechos habla de muchos milagros que ocurrieron a través de los apóstoles estos incluían sanidades incluyeron liberación de demonios e incluso la gente venía y trataban de ponerse en un lugar donde el apóstol Pedro caminaba y su sombra caía sobre las personas y eran sanadas el apóstol habló delante de multitudes de personas incluyendo algunos de los hombres más conocedores de Israel también experimentaron milagros que se manifestaron como eventos geofísicos por ejemplo casas temblando con la presencia del Espíritu Santo o la tierra temblando como respuesta a sus oraciones había también historias acerca de cómo los apóstoles eran encarcelados y ángeles de Dios que había enviado venían y abrían las puertas para que pudieran salir libremente de las prisiones la Biblia nos dice que luego de ser testigos de los milagros de los apóstoles miles de personas vinieron a la fe pero otras fuentes afuera del Nuevo Testamento verificaron estas milagrosas historias y si son reales habrá otras razones que Dios le haya dado a los apóstoles el poder para hacer milagros a lo largo de la historia Dios se reveló a sí mismo a los judíos con señales y prodigios la zarza ardiente las plagas de Egipto la partida del mar rojo para nombrar sólo algunos ejemplos de hecho que los judíos llegaron a esperar señales milagrosas para demostrar que alguien era un vocero verdadero de Dios sin estos milagros el mensaje de Jesús no hubiera tenido ninguna credibilidad para los judíos les seguía que el propósito principal de Dios al darle a los apóstoles el poder para hacer milagros era darle la credibilidad que necesitaban para alcanzar una audiencia judía cualquier judío que veía estas señales y prodigios tenía que considerar la fuente de su poder y al menos encontrar el mensaje de ellos mientras que la presencia de señales y prodigios ciertamente auxilió a los apóstoles en su ministerio a los judíos atrajo mucha tensión entre los gentiles también muchas historias fascinantes han salido de la tradición de la iglesia primitiva que revelaron las asombrosas vidas que los apóstoles llevaban y los milagros que los siguieron mientras viajaban por el mundo por Cristo de acuerdo a la tradición apócrifa se hizo un intento de silenciar al apóstol Juan envenenándolo pero a través de la protección divina de Dios Juan fue salvado cuando el veneno emergió de la copa en forma de serpiente y se escabulló el apóstol Natanael también conocido como Bartolomeo es conocido por traer el evangelio a Armenia ahí se hizo que muchos milagros incluyendo la hija lunática del rey y echar fuera un demonio que residía dentro del ídodo del rey cuando el demonio salió su rostro afilado ojos encendidos y alas puntiagudas dicen que era visible para todos una leyenda asociada con el apóstol Mateo dice que levantó al hijo del rey de Egipto de la muerte y sanó a la hija del rey de lepra a pesar de la veracidad de estas leyendas particulares pareciera que lo sobrenatural estaba presente en todo lado donde iban los apóstoles pero estas señales y milagros también probaron ser extremadamente peligrosas con el poder de su mensaje y los milagros que los acompañaron los apóstoles se convirtieron en una fuerza con la cual ser encontrada en el mundo antiguo por todo lado donde iban comoían las cosas y eso los volvió peligrosos para las personas en poder uno de los gobernadores antagonizados por la actividad de los apóstoles era nadie más que el gobernador de Jerusalén Herodes Agripa hay cierta evidencia que sugiere que el apóstol Santiago se fue de Jerusalén y viajó hasta España por el Mediterráneo para predicarle el evangelio a los judíos que vivían allí y esto regresó a Herodes Agripa el nieto de Herodes el Grande quien es ahora el gobernador romano de Jerusalén en cuanto respectaba a él Santiago estaba predicando un mensaje peligroso que nombraba a Jesús no a César como el rey de reyes cuando Santiago regresó Jerusalén fue etiquetado como un traidor a la causa romana y fue decapitado por incentivar la rebelión entre los judíos en España bajo el control romano él fue el primero de los apóstoles en ser martirizado la misión que Jesús le dio a los apóstoles no fue fácil el evangelio trajo problemas en todo el lado donde fue predicado toda clase de reyes y gobernadores consideraron a los apóstoles y todos los cristianos como una amenaza y los persiguieron maliciosamente como muchas de sus contrapartes el apóstol Andrés también se encontró con su destino en las manos de un gobernador furioso la tradición nos dice que en el año 69 después de Cristo Andrés viajó a Grecia donde llevó a la hija de un gobernador provincial a Cristo cuando su esposo se dio cuenta él ordenó a Andrés abandonar su fe o sería torturado forzosamente Andrés se rehusó a retractarse y en lugar de eso le rogó al gobernador que se volviera de sus pecados y aceptara la fe para salvar su propia alma obviamente la respuesta del gobernador fue negativa porque Andrés primero fue reprimido y luego atado a una cruz en forma de X para prolongar su sufrimiento colgó sobre esa cruz por dos días antes de morir y durante ese tiempo él dio testimonio a toda persona que pasaba por el frente acerca de la verdad del evangelio por la mayoría de los relatos históricos 11 de los 12 apóstoles dieron sus vidas para llevar el mensaje del evangelio al mundo de los 12 el apóstol Juan es el único que se cree que haya muerto por causas naturales pero él también sobrellevó tremenda persecución en su servicio al Señor sin embargo ante el semblante de la hostilidad abrazadora y violencia los apóstoles perseveraron y el mensaje del evangelio se esparció como fuego salvaje unos 20 años después de la proclama inicial de los discípulos llevaron esta doctrina en especial la muerte y resurrección de Israel subieron por el mundo mediterráneo mediterráneo oriental hasta Roma y sabemos que ha sido producido en estas regiones por las epístolas de Pablo las ciudades a las que fue aún por medio de fuentes extra bíblicas la muerte y resurrección de Jesús especialmente su muerte en el evento más frecuentemente mencionado en su vida así que la palabra se esparció y se esparció muy rápidamente un periodo de tiempo muy corto con la expansión del cristianismo vino una persecución en aumento y Roma fue sin duda el mayor ofensor los cristianos fueron arrestados públicamente humillados y a menudo torturados a muerte sin embargo de alguna manera los apóstoles encontraron una manera de vencer a su mayor enemigo convirtiéndolo en el mayor apoyo del cristianismo ¿cómo se dio este impresionante cambio? le ayudó sin saberlo el gobierno romano a los apóstoles alcanzar su meta de alcanzar el mundo para Cristo considerando todo lo que los apóstoles lograron eran realmente tan ordinarios como parecían ser cuando Jesús los llamó al principio para seguirlo la impresionante historia de la iglesia primitiva está llena de los cuerpos de los creyentes que fueron martirizados por su fe y el gobierno romano era especialmente celoso en su persecución hacia creyentes fueron sentenciados a muerte por los medios más crueles crucifixión decapitación y en el año 64 después de Cristo bajo el emperador romano Nero algunos hasta fueron quemados vivos y usados como antorchas en las calles de Roma sin embargo en el año 312 otro evento sobrenatural ocurrió que traería un revertir increíblemente de fortuna para los cristianos en el imperio romano y el crecimiento sin precedentes del cristianismo en todo el mundo en la conclusión de una tremenda batalla cuyas fuerzas estaban superadas en número el emperador romano Constantino recibió una visión de Dios él vio la cruz de Cristo puesta delante del sol y escuchó una voz decir con esta señal tú serás el vencedor el día del conflicto Constantino hizo que todos sus soldados pusieran el símbolo de la cruz en sus escudos fueron a la batalla y lograron una avasallada de la victoria sobre el enemigo como resultado de esta victoria contundente el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y en el año 313 emitió un edicto de Milán el cual prohibía la persecución de cristianos en el imperio romano para el siglo IV el cristianismo se había convertido en la religión oficial del estado todo esto es impresionante cuando uno considera todas las probabilidades en contra del cristianismo era una religión basada en las enseñanzas de un carpintero pobre de Nazaret el líder del movimiento fue tildado como un criminal común y ejecutado de la forma más horrible posible él deja solo un puñado de seguidores en las tinieblas del imperio romano para esparcir su mensaje a través del mundo aún así a pesar de la persecución constante que sobrellevaron en las manos de Roma la semilla plantada por los apóstoles en el siglo I continuaron creciendo para el siglo III se estima que había unos 5 millones de cristianos viviendo en el imperio romano solamente en menos de 300 años con el nacimiento del cristianismo la fuerza más poderosa en el mundo el imperio romano fue conquistado por él como una transformación tan milagrosa se pudo haber llevado a cabo en un periodo de tiempo tan corto hasta los expertos más renombrados tienen dificultad explicando exactamente cómo ocurrió pero hay unas posibilidades que intrigan podrían ser que antes de la conversión de Constantino el gobierno romano sin saber le ayudó a los apóstoles alcanzar su meta de alcanzar al mundo para Cristo cuando Jesús comenzó su ministerio el imperio romano era sin duda el poder dominante en el mundo los romanos controlaban la mayor parte de Europa el norte de África Asia Menor y por supuesto Palestina también ahora mientras que los judíos luchaban en contra del imperio romano los cristianos por otro lado se beneficiaron del increíble sistema de carreteras que los romanos habían levantado lo cual aceleró la comunicación en todo el imperio y ayudó a esparcir el evangelio mientras que caminos bien establecidos y la seguridad de viajes seguros sin duda auxilió a los apóstoles no se puede explicar plenamente sus logros evangelísticos cuál de las fuerzas pudo haber estado trabajando los eruditos bíblicos modernos han sacado otra teoría interesante para ayudar a explicar el misterio para que los apóstoles tuvieran esperanza alguna de cumplir la gran comisión tuvieron que salir con una estrategia evangelística brillante de los relatos del nuevo testamento podemos construir un poco de lo que pudo haber tenido esa estrategia primero fueron a las ciudades grandes a lo largo de las rutas de intercambio ya establecidas y a las ciudades portuarias donde personas de todo el mundo se congregaban le predicaban las personas ahí hicieron muchas conversiones luego estos convertidos viajaron por las pequeñas aldeas y a los confines de la tierra donde establecieron iglesias estas iglesias resultaron en muchas más personas escuchando el mensaje y aún en más iglesias siendo establecidas así que en efecto salieron con una manera de delegar responsabilidades y para multiplicar sus números más rápidamente que lo que cualquiera consideraba posible como los apóstoles divisaron esta brillante estrategia evangelística bueno la búsqueda de respuesta nos lleva de vuelta al periodo del tiempo más intrigante del nuevo testamento los 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo una de las cosas que suponemos que tuvo que haber salido durante estos 40 días es la iniciación de Jesús de una actividad misionera comenzando con esa área local y extendiéndose alrededor del mundo esto es muy probable que esta sea en realidad parte de esa instrucción por ciertas razones porque antes de la cruz Jesús los vio más de una vez antes de la cruz él da instrucciones acerca de cómo hacer esto y después la cruz tenemos quizá los comentarios más famosos de Jesús diciendo básicamente vayan por todo el mundo así que estamos bastante seguros para decir que es un esfuerzo misionero en uno de los legados principales de que Jesús dejó en sus discípulos lo que tenemos aquí es una especie de efecto de reloj de arena tenemos el ministerio de Jesús descendiendo a la cruz y de lo que se dice tradicionalmente ser lanzado en Pentecostés los discípulos son impulsados al mundo el lazo entre estos dos eventos son esos 40 días donde Jesús está diciendo tomen esto y salgan y tengo que pensar que muchas ideas corregidas salieron durante este tiempo sabe no soy el rey que va a molestar a los romanos esta vez no su meta principal es meter personas al reino pero sabe hay mucha enseñanza dándose durante este tiempo porque ellos salen con un propósito nuevo y con ideas nuevas con un enfoque nuevo y ahora hacen bien las cosas desde el líder de los 12 Pedro hasta los miembros menos visibles del grupo como Matías los apóstoles dieron sus vidas en el compromiso inamovible a la comisión que Jesús les dio eran tan ordinarios como padecían o poseían cualidades ocultas que solo Jesús podía ver puede que no sepamos mucho acerca de los discípulos y quienes eran antes de conocer a Jesús o hasta muchos de ellos después de convertirse en sus seguidores lo que si sabemos es que realmente no eran rabinos poderosos no eran líderes políticos no eran hombres extremadamente adinerados ni tenían mucho prestigio la única cosa extraordinaria acerca de estos hombres es que eran personas ordinarias eran seguidores de Jesús y salieron y cambiaron el mundo así que tenía que ver con el poder de Dios obrando en las vidas de ellos como hombres ordinarios cuando pensamos en los 12 apóstoles hoy día no pensamos en estos santos más grandes que todo humano con aros resplandecientes ellos parecen sublevar y resaltar de una manera fuera de este mundo que les da cualidades extraterrestres y eso es desafortunado porque eso lo saca el humano y nos hace difícil recordar que estos eran 12 hombres ordinarios escogidos por una razón muy específica Dios quería establecer un mensaje que aún las personas ordinarias son capaces de cosas extraordinarias cuando están caminando en la verdad estos hombres fueron empoderados por Dios todo lo que hicieron todo lo que pudieron lograr fue posible a través de él solamente que increíble y sorprendente tuvo que haber sido caminar y hablar con el hijo de Dios y darse cuenta del poder divino que venía a través de sus vidas que increíble experiencia tuvo que haber sido para esos hombres ordinarios eran seres humanos ordinarios que tuvieron este encuentro extraordinario con Dios en Cristo Jesús y fueron cambiados para siempre y en respuesta fueron usados por Dios para cambiar el mundo ellos son los menores los últimos y los perdidos que se convirtieron en los mayores los primeros y los encontrados y cuando vemos el final de la historia del evangelio ellos se devuelven a ser los menores los últimos los perdidos ellos huyen y sin embargo por el milagro de los eventos de la Pascua y la llegada del Espíritu Santo una vez que se fue Jesús a través de estos dos eventos cruciales ellos son renombrados en hombres que lo dan todo valientes que salen y le cuentan a todo el mundo que el Salvador ha venido y la verdad del asunto es que nosotros también tenemos la habilidad de ser seguidores de Jesús necesitamos recordar más que nada la palabra de Jesús ustedes creen los discípulos iniciales porque ustedes me han visto y han visto los milagros y han visto las cosas que yo he hecho más bienaventurados dice Jesús son los que no han visto y creen bueno esos somos nosotros mirándose atrás hacia la impresionante historia de los apóstoles no podemos evitar pensar que si estuviéramos nosotros en su lugar estaríamos dispuestos a tomar el mismo tipo de compromiso y el mismo tipo de sacrificios para esparcir las buenas nuevas los apóstoles de Cristo murieron hace unos dos mil años sin embargo sus vidas sus hechos y sus palabras inspiradas por Dios no son tan relevantes hoy día como lo fueron los días en que la historia recién había comenzado nos llaman a ver por nosotros mismos lo que pasó esa primera mañana de Pascua a entender que nosotros también podemos permitir que el conocimiento iluminador de la palabra de Dios llene nuestros corazones y nuestras mentes y que podemos experimentar ese mismo cambio liberador que experimentaron ellos hace tanto tiempo pero más importante la historia de estos doce hombres ordinarios nos recuerda la mayor lección de todas que con Dios todo es posible si tan solo creemos que podemos todo es posible Gracias por ver el video.